El Ministerio Apostólico Vida Nueva y la Iglesia Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional presenta la serie Hebreos, la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios en su Hijo. El Ministerio Apostólico Vida Internacional Hola mis amados hijos en la fe, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunden en cada uno de ustedes. Estamos agradecidos del Señor porque continuamos con la serie Hebreos, la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios en su Hijo. Hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene como título, Ir Adelante a la Madurez. Si, a fin de que cada uno de nosotros podamos proseguir hacia la madurez, en la cual usted y yo estamos llamados a cruzar como Hebreo. Recordemos que la palabra Hebreo significa pasar, cruzar o atravesar, ir más allá. De eso es lo que trata el libro de Hebreo. Esto y mucho más, nuestra amada apóstol Joan de González le va a estar impartiéndoles para que podamos nosotros enfrentar cada día los obstáculos y correr los velos de ignorancia que día tras día, que día tras día nosotros tenemos que cruzar para poder ir hacia la meta. Así como los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo y el río Jordán, también nosotros en el nombre de Jesús debemos de cruzar. Bendiciones. Bendiciones en Cristo, mis amados. En esta hora quiero compartir con ustedes una enseñanza de la serie Hebreos, Ir Adelante a la Madurez. Para ello he tomado como texto Hebreo 5.13 que dice de la siguiente manera, Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pedimos al Señor en este momento, pedimos al Espíritu Santo que sea Él dando sabiduría, revelación, que Él ilumine nuestro entendimiento para nosotros poder ver claramente a Cristo, podamos ver su obra, podamos cada día ser transformados en la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. El libro de Hebreos es un libro que trata de la madurez. A fin de proseguir hacia la madurez tenemos que cruzar. Ya hemos visto que la palabra Hebreos significa pasar, cruzar o atravesar, es decir, ir más allá. Cada vez que nosotros enfrentamos un obstáculo o nos sentimos incapaces de seguir hacia adelante, ese es el momento en que tenemos que cruzar. Al igual que los signos de Dios, el pueblo de Israel cruzaron, el Mar Rojo y el Río Jordán, nosotros también debemos cruzar. A lo largo de nuestra vida nos vamos a conseguir situaciones por las cuales nosotros debemos ir hacia adelante, debemos ir más allá, es decir, debemos cruzar. Ahora bien, estamos hablando de ir adelante a la madurez, pero ¿qué significa madurar? Con los años hemos aprendido que si estamos centrados en nosotros mismos y nos comportamos de forma individualista, aún somos inmaduros. Si solamente nos esforzamos por ser santos, espirituales y victoriosos, también somos inmaduros. La verdadera madurez no solo es un asunto de nuestro espíritu, sino también de nuestra vida de iglesia. La vida de iglesia es una señal de que hemos llegado a la madurez. Con plena certeza podemos afirmar que fuera de la vida de iglesia no existe la verdadera madurez. Solo en la vida de iglesia se halla la verdadera madurez. Los creyentes hebreos a quien fue dirigido el libro estaban titubeando en su vida cristiana. Ellos estaban dudando si debían seguir adelante o regresar. En ese momento, este libro se escribió para animarlos a que avanzaran, a que siguieran adelante. La mejor forma de avanzar es olvidarnos de todo. Y una vez que nos olvidamos de todo, entonces podremos avanzar. Es bueno que nosotros podamos también conocer qué es la perfección en la Biblia. Porque muchas veces tenemos un concepto de lo que es perfección, pero no lo que nos habla la Biblia con respecto a ella. Es que todo lo que camina en perfección, según Dios lo ha diseñado, irá siempre acompañado de todo lo que Dios ha establecido. Dios no está comprometido en respaldar gestiones en personas que van hacia atrás, sino en gente que camina hacia la perfección. El camino de la fe es perfección. No es acá andamos, acá tú sabes, estamos tratando de ver cómo salimos. No. El camino de la fe es perfección. Caminamos hacia la perfección. Cada uno responsable según los diseños de Dios y tendremos asegurados los recursos necesarios para que podamos nosotros y nuestras generaciones, pues no tengamos falta de nada aquí en la tierra. Dice Hebreo 6, del 1 al 6, dice, Por tanto, dice, Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio. Esto que hemos leído es una exhortación a un cierto grupo de personas. Las personas que recibieron esta palabra sin duda deben haber sido personas que querían ver en sus días los diseños de Dios manifestados en la tierra. Pues y quién no, ¿verdad? Porque si no, jamás ellos nunca hubieran recibido tan grande artillería de verdades. Pero si la recibieron es porque por un lado querían ver a Dios manifestado en sus vidas para ver una sociedad cambiada y transformada por Dios pero por otro lado estaba la realidad de lo que ellos no estaban entendiendo. Por eso dice el versículo Por tanto dejando Déjenme decirle que no hay perfección si no se deja algo Escuche bien como comienza los versículos que leímos en Hebreos 6.1 Dice por tanto dejando y le repito No hay perfección si no se deja algo Esta palabra es importante que nosotros podamos ver que esta palabra dejar es una palabra muy fuerte Si hay algo que los seres humanos nos cuesta es dejar y más cuando se trata de algo bueno como lo son los rudimentos de la doctrina Aquí no está diciendo que dejemos de robar No, 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 no No está diciendo que dejemos de matar personas No, no Está hablando de perfección Por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección Fíjese que la clave está en donde nos dice dejando ya los rudimentos No dice dejando la doctrina del diablo sino que dice que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo Lo que nos está diciendo aquí el autor del libro de Hebreos es que hay cosas que hemos aprendido de Cristo que hay que dejarlas Sí, porque no es que queremos ser buenas personas No, queremos ser perfectos porque estamos conociendo a un Dios que es perfecto un Padre perfecto y nuestra motivación por la que abrazamos el Evangelio vivo es porque queremos ser perfectos Recordemos, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Entonces la palabra nos dice vamos adelante vamos adelante Fíjese, no dice vamos a los lados, vamos atrás No, dice vamos adelante Ahora bien, ¿qué hay adelante? Adelante, adelante no hay sueños Adelante no hay proyectos Adelante hay perfección Cuando nosotros estamos enfocados en la perfección todas las demás cosas van a venir a nuestras vidas El Señor nos dice que nos dediquemos a perfeccionar nuestra vida en Dios Porque esta perfección hará que todas las cosas vengan a nosotros No tenemos que abrir 50 flancos diferentes Solo uno, dejar los rudimentos y pasar a la perfección Muchas veces nosotros tenemos conceptos equivocados de lo que Dios quiere En cuanto a lo que es la perfección Nosotros tenemos que saber que la perfección nuestra no es igual a la perfección de Dios La perfección de Dios es ir más adelante Es madurar, es crecer Esa es la perfección de Dios Dios hizo aparecer a su Hijo en medio del tiempo cronológico Donde el idioma hebreo y griego predominaba en los escritos La Biblia tiene tres idiomas Arameo, hebreo y griego Estos son lenguajes que Dios pudo hacer que se escribieran algunas cosas Que con una sola palabra se pudiera transmitir un espíritu Algo que no se puede hacer en nuestro español Hay palabras que solamente se pueden interpretar De hecho, a veces hace falta toda una frase para interpretar correctamente una palabra Entonces, si queremos vivir en el reino de Dios Vamos a tener que acostumbrarnos a entender estos principios La palabra rudimento se escribe de dos maneras en la Biblia Estoycheion y Arche Estoycheion significa el primero de una hilera, de una fila o el primero de una serie de cosas Arche significa con un principio de algo Como primeras lecciones de una ciencia Pero Arche también significa embrión Y para los que están más acercados a la Biblia Van a entender un poquito más Por qué David dijo Mi embrión, vieron tus ojos En el Salmo 139.16 A diferencia de varios pasajes Como lo son Gálatas 4.3 Colosenses 2.8 Hebreos 5.12 Y se los voy a leer cada uno en ese orden que se los dije Dice Así también nosotros Mientras éramos niños Estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo El otro versículo dice Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías y huecas sutilezas Basadas en las tradiciones de los hombres Conforme a los elementos del mundo y no según Cristo Y el último versículo dice Debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Donde aparece la palabra rudimentos En el libro de Hebreos Capítulo 6 versículo 1 La palabra rudimentos es Arche Y lo que está diciendo aquí sería más o menos así Deja de ser un embrión Para convertirte en una persona completa Y lo que usa es la palabra del embrión humano Que comienza siendo algo muy pequeño En otras palabras lo que nos está diciendo es Hay que dejar los rudimentos de ese embrión Y caminar como proceso de la vida Hacia la perfección que da la vida misma No es la perfección que impone una religión No tenemos que ser perfectos conforme a las reglas del mundo que nos rodea Sino conforme al modelo y estilo de vida Que hemos recibido de Cristo Amados hijos en la fe Por eso es Deja los rudimentos de Cristo Ese embrión fue cambiado Ese embrión fue madurando Y la perfección no es la perfección moral Ni social Ni cultural Sino que es la perfección en sí misma Por el mandato mismo De Dios A nuestra genética Que fue diseñada Desde antes de la fundación del mundo Mi oración es que Pases adelante Que vayas adelante Hacia la madurez Que puedas tener un conocimiento claro Que puedas tener revelación Y pido al Espíritu Santo en este momento Que esta palabra quede impregnada En tu espíritu No solamente que llegue a tu mente Y a tu corazón Sino que eche raíces Y quede impregnada De tal manera Que desde ya Pueda Empezar A verse los frutos En tu vida Te bendigo en esta hora Y hasta una próxima oportunidad Nuestra gran comisión Predicar el Evangelio de Cristo A toda criatura Impactando a las naciones Con el mensaje De salvación Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional Senda de Vida